¿Qué es la planificación y la disponibilidad de medios? El cambio climático se percibe que antes eran contratados los equipos para la extinción y para la prevención por cuatro meses y ya son para todo el año. Con lo cual aquí se ha dado un paso muy importante en los equipos de los que disponemos con la cooperación del gobierno que son 42 efectivos en la isla de La Gomera. Y ahora se anuncia algo muy importante y es que como quiera que las islas verdes, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro tienen una equidistancia, habría que hacer en cualquiera de ellas una base de helicópteros. Una base para que los medios aéreos tengan disponibilidad y sean operativos en el menor tiempo posible. Se eligió La Gomera con buen criterio, el municipio de Alajero. Ahora el gobierno ha encargado el proyecto con una previsión de inversión de 380.000 euros y a partir de aquí el desarrollo del proyecto para que tengamos la certeza de que tenemos los medios, los tenemos protegidos. Son útiles para La Gomera y para cualquier isla cuando hay una eventualidad de estas características que cada vez son mayores porque el efecto del cambio climático está ahí y se percibe el incremento, el aumento de las temperaturas y otros fenómenos que afloran. Pero a mí me parece que es una decisión extraordinaria porque los tiempos que corren, insisto, medios y planificación deben ir de la mano para ser cada día más eficientes. Anunciamos la encomienda de lo que será la futura base IRIF en la isla de La Gomera con un proyecto encomendado a la empresa pública Traxa con un plazo de ejecución del mismo de un año y un coste de más de casi 380.000 euros. Estamos hablando de una base que tendrá su ubicación en Alajero y un lugar donde también tendrá emplazamiento para cuatro helicópteros. El cambio climático que tenemos en Ciernes obliga cada vez a dotar de más y mejores medios a las brigadas, en este caso de IRIF, que velan por la lucha contra los incendios en, sobre todo en las Islas Verdes y también en toda Canarias. Por tanto, ese compromiso firme con IRIF, con la lucha contra el cambio climático y también con la isla de La Gomera para que también allí dispongamos de los mejores medios, un equipo que en la actualidad cuenta con 42 personas en esta isla.